La muerte del ex policía Oscar Pérez fue una ejecución extrajudicial, acusó la exfiscal venezolana Luisa Ortega, mientras la familia del helicópterista abatido negó autorización para cremar el cadáver. ¿Qué más evidencia quiere la ONU y la Corte Penal Internacional? Que el testimonio del inspector Oscar Pérez manifestando su rendición y pidiendo salvar la vida de los presentes, el cual culminó con una ejecución extrajudicial vista por el mundo entero. De acuerdo a reportes extraoficiales, el cuerpo de Pérez entró a la morgue de Bellomonte la tarde de lunes, pocas horas después del operativo en que con otros cinco rebeldes fue abatido a las afueras de Caracas. La muerte de quien atacó el 27 de junio desde un helicóptero a instalaciones del Ministerio del Interior y luego del Tribunal Superior de Justicia fue confirmada 24 horas después. En diciembre, el grupo tomó una unidad de la Guardia Nacional para hacerse de armas y municiones, lo que mereció la orden del presidente venezolano Nicolás Maduro para dar plomo a los rebeldes y que fueran tratados con tolerancia cero. Notimex.